One, three, eight, eight, five, three, word, prestemes and plugins. Not y tarde, dos palestinos murieron hoy por disparos israelíes y otros 60 resultaron heridos en una jornada de protestas en Gaza, junto a la frontera con Israel, informó el Ministerio de Sanidad palestino, en medio de los esfuerzos para lograr una tregua de larga duración entre Israel y el grupo islamista Hamas. Karim Abou Fatayer, de 30 años, y Karam Abou Muammar, de 26, fueron abatidos en el este y el sur del enclave y otras 60 personas fueron heridas con munición real durante las manifestaciones, en las que los palestinos protestaron por el bloqueo y reclamaron el derecho al retorno, publicó F. Palestinos acudieron a la divisora, cientos de personas acudieron un viernes más junto a la divisoria para protestar por el bloqueo y reclamar el derecho al retorno. Durante la protesta quemaron ruedas, lanzaron globos incendiarios hacia Israel que provocaron un fuego y tiraron piedras contra las tropas israelíes apostadas en la zona, que respondieron con munición real y gas lacrimógeno en los enfrentamientos, según testigos. Israel y Hamas han estado al borde de un conflicto grave en semanas recientes, luego de cuatro meses de violencia en la frontera de Gaza. En varias instancias, extremistas islámicos en la franja han disparado cohetes contra Israel, que ha respondido con ataques aéreos en Gaza. Hamas ha organizado protestas semanales junto a la frontera en parte para atraer la atención internacional al bloqueo israelí-egipcio impuesto tras la toma del poder en Gaza por la milicia islamista. La vasta participación en las protestas es impulsada además por la desesperación en la franja en medio de las penurias causadas por el bloqueo. La electricidad dura apenas unas pocas horas al día, el desempleo se ha disparado y la pobreza crece. ¿Te puede interesar? Defensoría de Ecuador pide retirar petición de pasaporte a venezolanos. Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!